Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo voy a estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo voy a estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo voy a estar allá Cuando los santos marchen ya En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Alza las más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza las más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Hay poder Yo lo siento en mí Hay poder Yo lo siento en mí Hay poder Yo lo siento en mí Gloria, aleluya Yo lo siento en mí Hay poder, yo lo siento en mí Hay poder, yo lo siento en mí Hay poder, yo lo siento en mí Gloria, aleluya, yo lo siento en mí